Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Vamos a seguir con esta lectura tan interesante que vamos ya por el capítulo 4 y además pues hoy nos vamos de cena. Vamos allá. Una cena con Eric. ¿Te importa si te digo algo, muchacho? Dijo Eric Pugh. Sir Stafford Nye le miró. No. Conocía a Eric Pugh desde hacía muchísimos años, aunque nunca habían sido amigos íntimos. Eric, al menos en opinión de Nye, era un amigo bastante aburrido. En cambio, tenía la virtud de ser leal. Además, era la clase de hombre que, sin ser divertido, tenía la curiosa habilidad de enterarse de cosas. Las personas le comentaban esto o aquello, y él recordaba lo que le habían dicho. Lo ha almacenado todo como un archivo. Algunas veces te ofrecía alguna información útil. Acabas de regresar de la conferencia de Malasia, ¿no? Así es. Sucedió algo interesante. Lo habitual. Ah. Me preguntaba si habría ocurrido algo. Ya entiendes lo que quiero decir. Algo como si hubiera alguna zorra en el gallinero. ¿Dónde? ¿En la conferencia? No. Todo resultó tremendamente aburrido. Todos dijeron lo que ya se sabía que dirían. Solo que con muchísimas más palabras de lo necesario. La verdad es que no sé por qué voy a esas cosas. Eric hizo un par de comentarios insulsos sobre las verdaderas intenciones de los chinos. La verdad es que no creo que se traigan nada entre manos. Replicó Siri Stafford. Solo circulaban los rumores habituales sobre las enfermedades del pobre Mao y quién intrigaba contra quién y por qué. ¿Qué me dices del asunto árabe-israelí? Eso va de acuerdo con el plan. Me refiero a su plan, por supuesto. En cualquier caso, ¿qué tiene eso que ver con Malasia? No me refería especialmente a Malasia. Hablas como un enigmático oráculo. ¿A qué vienen esos circunloquios? Solo me preguntaba si tú... Perdona. Solo me preguntaba si tú no habrías hecho algo que pudiera manchar tu hoja de servicios en algún sentido. —¡Yo! —exclamó Siri Stafford, fingiéndose muy sorprendido. —Tú eres así, Staffy. ¿Te gusta escandalizar a la gente de vez en cuando? Mi conducta ha sido irreprochable últimamente. ¿Qué has oído contar de mí? Me enteré de no sé qué problema que te ocurrió en un aeropuerto cuando regresabas a casa. —¡Vaya! ¿Quién te lo ha contado? —Estuve hablando con Cartison. —Un tipo de lo más plomo. Siempre se está imaginando cosas que no han ocurrido. —Sí, ya lo sé. Ya sé que es de esos. Pero comentó que alguien, por lo menos Winterton, parecía creer que andabas metido en algo. —¿Metido en algo? —¡Ojalá! Un asunto de espionaje está en marcha en alguna parte y eso preocupa a algunas personas. —¿Quién cree que soy? —¿Otro Kim Philby o algo por el estilo? —Ya sabes que a veces eres muy poco prudente con las cosas que dices. Te gusta bromear sobre cosas que son muy serias. —A veces resulta muy difícil evitarlo. Todos esos políticos, diplomáticos y todos los demás son condenadamente solemnes. De vez en cuando te entran ganas de darles una buena sacudida. —Tu sentido de la diversión es francamente retorcido, muchacho. —¿De veras que lo es? —A veces me preocupas. Querían hacerte algunas preguntas más sobre algo que ocurrió en el vuelo de regreso. —Pues parecen creer que... Bueno, que quizá no contaste toda la verdad. —Ah, ¿así que eso es lo que creen? Interesante. —Creo que deberé trabajar esa parte un poco más. —No se te ocurra hacer ninguna de las tuyas. —De vez en cuando me merezco alguna pequeña diversión. —Escucha, amigo mío. —No se te ocurra ahora hacer algo que pueda arruinar tu carrera. —Solo porque quieras divertirte un poco. —Cada día me convenzo más de que no hay nada más aburrido que tener una carrera. —Lo sé, lo sé. Siempre has mantenido ese punto de vista y, por eso mismo, no has obtenido lo que te merecías. —En un momento dado, eras el gran candidato para Viena. No me gusta ver cómo estropeas las cosas. —Me estoy comportando con la máxima sobredad y virtud, te lo aseguro. Replicó Sir Stafford. —Venga, anímate, Eric. Eres un buen amigo. Pero la verdad es que no soy culpable de ninguna trastada. Eric meneó la cabeza como queriendo expresar sus dudas. —Hacía una noche magnífica. Sir Stafford regresaba a su casa a través de Green Park. Mientras cruzaba la calle en Birkage Walk, un coche se abalanzó sobre él y a punto estuvo de arrollarlo. Naye era un hombre atlético. Alcanzó la acera de un salto. El coche desapareció en la distancia. Pensó en el incidente. Por un momento, hubiera jurado que el conductor había intentado atropellarlo. Una idea interesante. Primero habían registrado su casa y, ahora, tal vez incluso se había convertido en un hombre marcado. Probablemente solo era una coincidencia. No obstante, a lo largo de su vida, parte de la cual había transcurrido en lugares un tanto salvajes, había estado muchas veces en contacto con el peligro. Conocía, por decirlo de alguna manera, el olor del peligro. Ahora lo notaba. Alguien en algún lugar le había puesto en el punto de mira. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Hasta donde sabía, no había asomado la cabeza más de la cuenta. Entró en su casa y recogió la correspondencia. No había gran cosa. Un par de facturas y un ejemplar de Lifeboat. Dejó las facturas sobre el escritorio y metió un dedo debajo de la faja de la revista. Era de una causa a la que solía contribuir de vez en cuando. Pasó las páginas sin prestar mucha atención porque seguía concentrado en sus pensamientos. Pero entonces sus dedos tropezaron con un obstáculo. Había algo entre dos páginas. Algo pegado con cinta adhesiva. Lo observó lentamente. Acababan de devolverle el pasaporte por una vía poco habitual. Lo despegó de la revista. Comprobó los sellos de entrada y salida. El último era de la aduana del aeropuerto de Heathrow y correspondía al día anterior. Ella se había valido de su pasaporte. Había entrado en el país sin problemas y ahora había escogido esta vía para devolvérselo. ¿Dónde estaría ahora? Era algo que le gustaría saber. Se preguntó si la volvería a ver en alguna otra ocasión. ¿Quién era? ¿A dónde habría ido y por qué? Era como esperar el segundo acto de una obra. Aunque tenía la sensación de que aún no había acabado el primero. ¿Qué había visto? Quizá la actuación de un telonero. A una muchacha que había tenido el capricho ridículo de disfrazarse y hacerse pasar por un hombre. Alguien que había pasado por el control de pasaportes de Heathrow sin despertar la menor sospecha y que ahora se había perdido entre la multitud. No, lo más probable era que nunca más la volviera a ver. No era especialmente atractiva. No era nada. No, eso no era del todo cierto. Ella tenía algo. Ella tenía algo. No sabía el qué. O no habría conseguido convencerle. Sin dramatismos. Sin valerse del sexo. Sino sólo con una sencilla petición de auxilio. Para que hiciera lo que ella deseaba. Una petición de un ser humano a otro porque... O así lo había insinuado. No en palabras. Pero sin duda lo había insinuado. Ella conocía a las personas y había adivinado en él a un hombre dispuesto a asumir riesgos para auxiliar a otro ser humano. Él había asumido el riesgo. Ella bien podría haberle echado cualquier cosa en la cerveza. De haber querido, hubieran podido encontrar su cadáver en un rincón de la sala de espera de un aeropuerto. Si ella tenía experiencia en el uso de drogas. Algo que parecía obvio. Su muerte bien podría haber pasado como la consecuencia de una parada cardíaca producida por la altitud. Un fallo en la presión de la cabina o cualquier otra cosa por el estilo. Pero... ¿Qué sacaba con pensar ahora en lo que hubiera podido pasar? No volvería a verla. Y eso le enojaba. Sí. Estaba enojado y no le gustaba. Consideró el tema durante unos minutos. Después escribió un anuncio que se publicaría tres días seguidos. Pasajero de Frankfurt, 3 de noviembre. Por favor, comunique con compañero de viaje a Londres. Nada más que eso. Ella respondería o no. Si llegaba a leerlo, sabría quién había insertado el anuncio. Había utilizado su pasaporte. Conocía su nombre. Podía buscarlo. Él recibiría alguna noticia. Quizá no. Probablemente no. Si no las tenía, la actuación de la telonera se quedaría sencillamente en eso. En un breve entretenimiento para dar tiempo a los retrasados para que se sentaran en las butacas antes de que empezara la obra. Algo muy práctico en los años anteriores a la guerra. Lo más probable irá que no volviera a tener noticias de ella. Y una de las razones bien podría ser que, después de conseguir lo que había venido a hacer a Londres, ahora se hubiera marchado una vez más fuera del país, con rumbo a Ginebra, Oriente Medio, Rusia, China, Sudamérica o Estados Unidos. ¿Por qué incluyo Sudamérica? Se preguntó Siri Stafford. Tendría que haber alguna razón. Ella no mencionó para nada a Sudamérica. Nadie había mencionado Sudamérica, excepto Horsham. Pero incluso Horsham la había mencionado como uno de tantos otros lugares. A la mañana siguiente, después de entregar el anuncio para su publicación, decidió regresar a su casa dando un paseo a través de St. James Park. Mientras caminaba por uno de los senderos, se fijó vagamente en las flores otoñales. Los crisantemos se veían mustios, opacados el oro y el bronce de las corolas. El olor de las flores le llegó débilmente. Un olor que siempre le había parecido a un olor a cabras. Un olor que le recordaba las montañas de Grecia. Tendría que estar atento a los anuncios personales. Todavía no. Transcurrirían dos o tres días antes de que publicaran el anuncio. Y después tendría que esperar otros tantos o más para poder dar tiempo a la otra persona a que respondiera si es que veía el primero. No podía correr el riesgo de no ver la respuesta porque, después de todo, era una lata no saber, no tener ni idea de lo que estaba pasando. Intentó recordar un rostro. No era el rostro de la muchacha del aeropuerto, sino el de su hermana Pamela. Habían pasado muchos años desde su muerte. ¿La recordaba? Claro que la recordaba. Pero le resultaba muy difícil recordar su rostro. Le molestaba profundamente no poder hacerlo. Se detuvo cuando estaba a punto de cruzar uno de los caminos interiores. No había tráfico, excepto un coche que avanzaba muy lentamente con el aire solemne de una viuda aburrida. Un coche antiguo. Una veterana limusina Daimler. Sacudió la cabeza. ¿A qué venía esto de quedarse inmóvil como un patanatas, sumido en sus pensamientos? Avanzó decidido y repentinamente la anciana limusina, que era como se había imaginado al Daimler. Aceleró en una inesperada muestra de vigor. Salió disparado como un pura sangre. Se lanzó sobre él con tanta rapidez que a duras penas consiguió llegar a la acera opuesta. El vehículo se alejó sin disminuir la velocidad. Y desapareció tras la siguiente curva haciendo chirriar los neumáticos. Me pregunto qué estará pasando. Se dijo Sir Stafford. ¿Es posible que alguien vaya a por mí? ¿Alguien que me está siguiendo? Atento a la primera oportunidad. El coronel Pikeway, con el corpachón repantigado en su sillón del pequeño despacho en Bloomsbury, que ocupaba de diez a cinco, con una breve pausa para la comida, estaba rodeado como siempre por una densa nube de humo de tabaco. Mantenía los ojos cerrados, y sólo algún que otro pestañeo indicaba que no dormía. Alguien había dicho que parecía un cruzamiento entre un viejo Buda y una enorme rana azul, con sólo unas gotas de sangre de hipopótamo, como había sugerido algún jovenzuelo insolente entre sus antepasados. El suave zumbido del intercomunicador que había sobre el escritorio le sacó de sus pensamientos. Parpadeó tres veces y abrió los ojos. Estiró el brazo con desgana para atender la llamada. ¿Sí? ¿El ministro está aquí? Anunció la secretaria. ¿Quiere verle? Está aquí. ¿Se puede saber de qué ministro se trata? ¿Es el ministro de la iglesia baptista que está a la vuelta de la esquina? No. Coronel Pikeway. Es el George Pacman. ¡Una pena! manifestó el coronel, con un jadeo asmático. ¡Una auténtica pena! El reverendo McGill es mucho más divertido. Tiene algo del fuego del infierno. ¿Le hago pasar, coronel? Supongo que querrá ser recibido de inmediato. Los subsecretarios son mucho más quisquillosos que los secretarios de Estado. Comentó Pikeway lúgubremente. Todos los ministros tienen la manía de venir por aquí como Pedro por su casa. Sir George Pacman entró en el despacho e inmediatamente comenzó a toser. Les pasaba a todos. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto. El traje del coronel tenía un color gris por culpa de la ceniza esparcida. El aire resultaba irrespirable y, en los círculos oficiales, se referían al despacho como la pequeña leonera. —¡Ah, mi querido amigo! —exclamó Sir George con un tono enérgico y alegre que no se correspondía mucho con su apariencia ascética y melancólica. —Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. —¡Siéntese, siéntese! —¡Un puro! Sir George se estremeció solo de pensarlo. —¡No, gracias! Miró con insistencia las ventanas. El coronel no hizo caso de la indirecta. Sir George se aclaró la garganta y volvió a carraspear antes de entrar en materia. —Creo que Horsham ha venido a verle. —¡Sí! Horsham vino aquí a decir lo suyo —admitió el coronel, dejando que sus párpados volvieran a cerrarse lentamente. —¡Supuse que sería lo mejor! —¡Me refiero a que viniera a verle! —¡Es muy importante que las cosas no se divulguen por cualquier parte! —¡Ah! Pero es algo que siempre ocurre, ¿no le parece? —¿Perdón? —¡Se divulgarán! —¡No tengo muy claro qué es lo que sabe usted de todo este asunto! —¡Aquí lo sabemos todo! —replicó Pequeway en el acto. —¡Para eso estamos! —¡Sí, sí, desde luego! —Se trata de Sir Easy N. —¿Sabe usted a quién me refiero? —Recientemente un pasajero en Frankfurt. —¡Un asunto extraordinario! —¡Muy extraordinario! —Uno se pregunta si… —En realidad uno no sabe si… —¡Ni siquiera se imagina! —El coronel le escuchaba amablemente. —¿Qué debemos pensar? —insistió Sir George. —¿Le conoce usted personalmente? —Me he cruzado con él en un par de ocasiones. —¡No puedes dejar de preguntarte! —El coronel hizo todo lo posible por reprimir un bostezo. —¿Estaba aburrido de las cavilaciones de Sir George? —Tenía una opinión muy pobre de los razonamientos de Sir George. —¡Un hombre cauto! —Una persona que sin duda dirigía su departamento con la máxima cautela. —No era un hombre de un intelecto brillante. —¡Quizá! —se dijo Puckaway. —¿Eso fuera de agradecer? —En cualquier caso, aquellos que vacilan y tienen sus dudas, son personas seguras en aquellos puestos para los que Dios y los votantes los han elegido. —No se pueden olvidar del todo —continuó Sir George. —¡Las decepciones sufridas en el pasado! —El coronel sonrió comprensivamente. —Charleston, Conway y Curtlout recitó. —Hombres de toda confianza. —Investigados y aprobados. —Todos con apellidos que comienzan por C y todos ellos corruptos hasta la médula. —¿Alguna vez me pregunto si podemos confiar en alguien? —opinó Sir George en un tolo melancólico. —La respuesta es muy sencilla —afirmó Puckaway. —No se puede. —Tomemos el caso de Stafford Nye. —De buena familia. —Una familia excelente. —Conocí a su padre. —A su abuelo. —Casi siempre hay algún problema en la tercera generación —comentó el coronel. —El comentario no ayudó mucho a Sir George. —Me resulta difícil no dudar. —Quiero decir que, en ocasiones, no parece muy serio. —Me llevé a mis dos sobrinas a ver los castillos de El Loira cuando era joven. —Manifestó Puckaway en una digresión totalmente inesperada. —Había un tipo pescando en el río. —Yo también llevaba mi caña. —Me dijo. —Vous n'êtes pas pour empêcher ce rier. —Vous avez des femmes avec vous. —¿Quiere decir que cree que Sir Stafford? —No. —No. —Nunca se ha liado mucho con las mujeres. —Su problema es la ironía. —Le gusta sorprender a la gente. —No puede evitar burlarse de todo el mundo. —Esa no es una conducta muy satisfactoria, ¿verdad? —¿Por qué no? —replicó el coronel. —Es mucho mejor tratar con un tipo divertido que tener que vêrtelas con un traidor. —Si tan solo pudiera estar uno convencido de que es realmente íntegro. —¿Usted qué opina? —Como dicen los jóvenes de ahora, un tío legal. —Una vez más, le sonrió al ministro. —Yo, en su lugar, no me preocuparía. —Siri Stafford dejó a un lado la taza de café. —Cogió el periódico. —Le echó una ojeada a los titulares y luego buscó la página de anuncios personales. —Llevaba una semana consultando a diario la columna. —Le parecía decepcionante, pero no sorprendente. —¿Por qué demonios esperaba obtener una respuesta? —Leyó uno tras otro los mensajes que acababan por ser una lectura fascinante. —No todos eran estrictamente personales. —La mitad o más eran ofertas más o menos disimuladas de compra y venta. —Quizá tendrían que publicarlas entre los anuncios clasificados. —Pero acababan aquí porque el autor consideraba que así tendrían una mayor eficacia. —Había algunos anuncios prometedores. —Joven al que le desagrada el trabajo pesado y a quien le gustaría llevar una vida regalada, está dispuesto a considerar una oferta conveniente. —Señorita joven desea viajar a Camboya. —Rehusa cuidar niños. —Arma utilizada en Waterloo. —¿Cuánto ofrecen? —Magnífico abrigo de piel. —Se vende urgentemente por el viaje al extranjero de la propietaria. —¡Conoce a Jenny Capstan! ¡Sus tartas y sus pasteles son exquisitos! ¡Venga a 14 Litzar Street! El dedo de Stafford Nye se detuvo. —¡Jenny Capstan! Le gustaba el nombre. —¿Existía Litzar Street? Suponía que sí. Nunca la había oído mencionar. Exhaló un suspiro y siguió bajando por la columna. Volvió a detenerse casi de inmediato. —Pasajero de Frankfurt. —Martes, 11 de noviembre. —Heinford Bridge, 7-20. —¡Martes, 11 de noviembre! —¡Vaya! Eso era... —¡Sí! ¡Era hoy! Nye se balanceó en la silla mientras bebía un poco más de café. Le dominaba el entusiasmo, la excitación. —Hangerford. —Hangerford Bridge. —Se levantó para ir a la cocina. Mrs. Borritt pelaba patatas y después de cortarlas en rodajas las echaba en un gran bol lleno de agua. Miró a su patrón, sorprendida. —¿Desea algo, señor? —Sí. —Si alguien le mencionara a Hangerford Bridge, ¿a dónde iría usted? —¿A dónde iría? —Mrs. Borritt pensó unos instantes. —Se refiere usted a si yo quisiera ir, ¿no? —Podemos tomarlo como punto de partida. —¿Entonces? —Supongo que iría a Hangerford Bridge, ¿no le parece? —¿Quiere usted decir que iría a Hangerford en Berkshire? —¿Dónde está eso? —A ocho millas más allá de Newbury. —Newbury me suena. —El año pasado, mi marido apostó a un caballo que corría allí y acertó. —¿O sea que iría a Hangerford cerca de Newbury? —No, por supuesto que no —replicó Mrs. Worritt. —¿Ir hasta allí? —¿Para qué? —Iría a Hangerford Bridge, desde luego. —¿Se refiere usted a...? —Verá, está cerca de Charing Cross. —¿Usted sabe dónde está? —¿Cruza el Támesis? —Sí, sí, sé muy bien dónde está. —Muchas gracias, Mrs. Worritt. —Había sido como tirar una moneda al aire. El anuncio en un periódico de la mañana se refería al puente ferroviario de Hangerford en Londres. Por lo tanto, era de suponer que el anunciante se refería a ese lugar. Aunque Sir Stafford no las tenía todas consigo tratándose de un anunciante muy particular. Sus ideas, por la breve experiencia que había tenido, eran originales. No se podía esperar una respuesta normal. Sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer? Además, probablemente había otros Hangerford. Y también más puentes, en diversos lugares de Inglaterra. —Bueno, hoy era el momento de salir de dudas. Era un atardecer frío y ventoso con algún que otro chubasco. Sir Stafford se levantó el cuello de la gabardina y siguió adelante. No era la primera vez que cruzaba Hangerford Bridge. Pero nunca lo había considerado como un paseo agradable. Bajo sus pies estaba el río y había muchas personas como él, enfundadas en sus gabardinas, que cruzaban el puente a paso ligero. El viento levantaba los faldones de las prendas y amenazaba con arrancar los sombreros. Mientras todos se daban prisa, empujados por el deseo de llegar a sus casas y no tener que seguir soportando el viento y el frío. —Resultaría muy difícil —se dijo Naye— reconocer a nadie en esta multitud. La siete veinte. Una hora muy mala para una cita. Quizás al final resultaría que el puente en cuestión era el de Berkshire. En cualquier caso, no dejaba de ser extraño. Continuó caminando. Lo hacía a un paso regular, sin adelantar a los que tenía delante, pero tampoco sin dejar que le adelantaran los que venían detrás, aunque cualquiera hubiera podido hacerlo si lo deseaba. Tal vez esto no era más que una broma. No como las que él gastaba, pero que quizá le resultaba divertido a algún otro. Claro que tampoco era la clase de broma que hubiera esperado de ella. Otras personas que venían de la dirección opuesta pasaron por su lado. Una mujer que caminaba casi a la par intentó adelantarle. Resbaló en los adoquines mojados. Chocó con él y cayó de rodillas. Naye la ayudó a levantarse. —¿Está usted bien? —Sí, gracias. Se alejó, pero antes de separarse, la mano de la mujer que había sujetado para ayudarla a levantarse, deslizó algo en la suya, cerrándole los dedos. Luego desapareció, tragada por la multitud. Naye siguió caminando. No podía adelantarla. Era obvio que ella no quería que la adelantara. Siguió la marcha al mismo ritmo mientras mantenía el puño bien cerrado. Por fin, llegó al otro extremo del puente en el lado de Surrey. Buscó un pequeño bar. Entró y pidió un café. Después miró lo que tenía en la mano. Era un sobre de tela afeitada. En el interior encontró otro sobre blanco. Lo abrió. Se llevó una sorpresa al ver el contenido. Era una entrada. Era una entrada. Una entrada al Festival Hall para el día siguiente. Bien, pues aquí termina este capítulo 4. Como me está gustando este libro. No he leído mucho de Agatha Christie. Los que venís ya del canal que tenía anteriormente sabéis que empecé a leerlo hace poco. Solo tengo tres libros leídos que iré subiendo más porque los tengo descargados. Y nada, pues el siguiente capítulo, el capítulo quinto, que me imagino que iremos a ese espectáculo, se titula Un tema Wagneriano. Así que bueno, parece que vamos a ir a una de las óperas de Wagner. Sí, aquí lo pone. Y además Siegfriedo y tal. Así que bueno, vamos a tener aquí algo del Anillo de los Nibelungos, la cabalgata de las Valkirias y tal. Seguramente ponga alguna canción de, pondré a lo mejor la cabalgata de las Valkirias o alguna así que venga bien. Así para ponerlo de fondo como música ambiente. Y bueno, muchísimas gracias de verdad. Estoy muy contento con cómo está yendo el canal. Me estáis devolviendo la vida de verdad que sí. No me esperaba para nada este crecimiento. Y es que en el canal anterior para conseguir los 500 suscriptores que tengo ahora mismo tardé como un año y medio. También es cierto que, claro, tenía un micrófono bastante malo. Y bueno, además por supuesto que también supongo que he aprendido más a leer. También, bueno, tenía en ese momento también la depresión y la ansiedad y bueno, afecta también supongo, ¿no? Y nada, estoy alucinando de verdad. Me estáis devolviendo la vida como he puesto en el mensaje ahí de la comunidad. Y que no tengo palabras de agradecimiento. Y bueno, estoy encantado de que estéis aquí compartiendo vuestro tiempo conmigo, que es lo más valioso que hay. Lo valoro muchísimo de verdad. Y nada, me encanta que estéis ahí y que disfrutéis de la lectura. Yo disfruto muchísimo con esto. Y nada, pues nos veremos en la siguiente lectura en el espectáculo de Wagner. Muchísimas gracias de nuevo y hasta luego.